Hola, bienvenidos al canal, un nuevo video y en este caso para hablar de contención digital. ¿Cómo contención? ¿No venía hablando de competencias digitales? Sí, pero en este caso voy a hablar de contención. ¿Y qué es la contención? Pues justamente de eso vamos a tratar. Toda la vida hemos tenido cierto cuidado con la tecnología. Las personas comunes era como que le tenían cierto respeto. Yo siempre dije, la tecnología es como una suegra. Hay algunos que tienen una excelente relación y es fabulosa, y se llevan re bien, y milagros. Y hay otros que no la pueden ni ver, pero estas cuestiones tienen que ver con el feeling que tenga con la tecnología. Y en tiempos de pandemia se ha sumado al problema del COVID el CompuVix. ¿Qué es el CompuVix? Y ese temor que a veces provoca la tecnología que no sabemos con qué contrarrestarlo. Bueno, la vacuna podría llegar a tratarse de una contención digital. ¿Les parece? Sí. ¿Y por qué estaría dada esta contención digital? Bueno, por varios conceptos que ahora voy a pasar a definir. Por un lado está el tema de la brecha digital. Que la brecha digital puede llegar a ser técnica, no me llega internet al barrio donde vivo, puede ser económica, no tengo plata para pagar lo que me quieren cobrar por internet, estamos mal en Latinoamérica en general, una autoexclusión. No, sí, llega en casa, pero yo no quiero saber nada con esto de la tecnología, no entiendo, no me interesa. Es una autoexclusión, una brecha que se produce por no querer. Está también la brecha del que quiere, pero no sabe. Una persona que ya por su edad, porque nunca la vio, a lo mejor un jubilado que a los 70 años tiene que empezar a aliviar con la tecnología y está lejos de la tecnología. Eso, por un lado, definimos brecha. No llega, no me alcanza, no quiero o quisiera, pero no puedo. Por otro lado está el tema de la comunidad a la cual debería llegar lo digital. Una comunidad que por extensión es toda la comunidad, todas las personas. Por eso, por ejemplo, Europa, la Unión Europea, habla de cuáles son los contenidos digitales que deberían estar disponibles o qué debería saber, qué conceptos digitales debería tener el ciudadano común. A principios del siglo XIX, no sé, tenía que ser erudito en talos o cuáles cosas. En el siglo XX, con que sepa algún par de escritores, sepa hablar bien, está bien. Pero hoy, ¿qué tiene que saber de la parte digital? Los docentes, porque tienen que saber transmitir ciertas cuestiones y tienen que saber manejar un mínimo de lo digital. Los estudiantes, porque es necesario que puedan conocer lo que puedan estudiar, lo que puedan hacer con la tecnología y de qué les puede ayudar. Lo mismo está en las carreras STEM, es decir, todas aquellas carreras que tienen que ver con la tecnología, la ciencia, las artes, incluyen también las matemáticas, que cada vez son las más necesitadas porque son las carreras del futuro y no son, a lo mejor, las que más se están estudiando en este momento. Bueno, hay que crear una conciencia en eso y para eso también la contención digital debería apuntalarlo. Y ahí también llegamos a otros temas, como por ejemplo el tema de género. El tema de género, ¿qué tiene que ver? Sí, la discriminación existe también en términos digitales. Existe un sesgo que está marcando que ciertas minorías quedan fuera de lo digital. Bueno, eso también, la contención digital debería atenderlo, debería tratar de ver cómo puedo evitarlo, cómo puedo tomar conciencia para no ser parte del problema. El gromen, mucho más, todo lo que tiene que ver con la pornografía, las persecuciones a través de Internet, la seguridad de los niños, de los adolescentes, en general de muchas personas que pueden llegar a ser asediadas a través de Internet. Y eso también lo tiene que saber ver. ¿Y con qué tiene que ver eso? Y tiene que ver con la ética. Sí, tiene que ver con la ética, la ética digital. ¿Y enseñamos ética digital? ¿Enseñamos ética digital en algún lado? ¿Lo trasladamos? ¿Las universidades tienen contenidas en sus carreras de técnicos, de programadores, la ética? No, no tienen la ética. Es más, en muchas carreras que debería estar no está y se van sumando. ¿Por qué? Porque la ética en qué va a intervenir. La ética va a intervenir en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe ser asumida de cierta manera que puedan ser considerados ciertos problemas éticos que son muy importantes. Todas las cuestiones de seguridad, de los datos que trascienden, de los datos que se van de nuestras manos, deben ser considerados con ética. Y eso no está en ninguna carrera tecnológica. Hay que sumarlo. Todo esto suma y hace algo que se llama responsabilidad social tecnológica. La responsabilidad social tecnológica es la suma de todas estas responsabilidades que hay que tener frente al mundo que viene. Frente a un mundo que va a ser muy tecnológico. Pero la tecnología no es que yo lo que voy a tener es una gran cantidad de máquinas. No, voy a tener una gran cantidad de procesos que van a estar relacionados con inteligencias artificiales, con máquinas que los voy a hacer sin darme cuenta. Entonces tengo que yo ser consciente de que eso está pasando. ¿Ustedes saben que la tecnología es un derecho humano? ¿Es uno de los derechos humanos que existen y que ha sido consagrado en nuestro país no hace mucho? Sí, es así. Bueno, entonces todas estas cuestiones debemos tenerlas en cuenta. Ahora, volvamos a lo de contención digital. Borremos y hacemos el tema de contención digital. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, desde las grandes instituciones, desde las universidades, por ejemplo, desde los que tenemos algún grado de injerencia en esto de formar competencias digitales, deberíamos realizar planes que puedan llevar a esto. Esos planes tendría que contemplar, bueno, cuáles van a ser las relaciones con terceros, las relaciones con gobierno, cómo va a coordinarse todo eso, qué convenios con los distintos grupos, con los distintos interesados hay, cómo vamos a asesorar a los docentes, cómo vamos a asesorar a los estudiantes, cómo los docentes van a asesorar a los estudiantes, cómo podemos derramar en la comunidad todas estas cosas, cómo la comunidad puede nutrirse de todas estas cuestiones y marcar cuáles son las competencias mínimas. Todo esto es importantísimo. Darle a disposición a los docentes, por ejemplo, que puedan hacer evaluación de sus contenidos digitales, de sus propios contenidos digitales, para saber qué es lo que me falta aprender y ponerle a disposición herramientas para que puedan aprenderlos. Y eso mismo también esté a disposición de la gente común que lo pueda aprender, cada uno con el nivel que corresponde. Recordemos que es un derecho humano, inalienable y que debe estar presente. Por eso esta es una propuesta. ¿Quién la tiene que tomar esa propuesta? Y la tiene que tomar los que pueden hacer algo para que eso cambie. Yo desde acá poco puedo hacer, aunque una persona, una persona puede hacer mucho. Y si cuando piensen que una persona no puede hacer mucho, piensen en el chinito que se hizo la sopa de murciélago y cambió el mundo. Hasta el próximo video. Muchas gracias.